Luego de varios intentos, la idea se ha hecho realidad. Y desde hace unas semanas, cada sábado, representantes del Inder y la prensa en Cienfuegos salen al terreno de juego a desrollar talento, entrega y mucho coraje. Escogieron el 23 de febrero, día en que el organismo deportivo celebra aniversario, para dar inicio a esta copa, la cual conocerá a su flamante campeón dos jornadas antes de que Cienfuegos celebre su cumpleaños 200. Jóvenes y menos jóvenes, unos con experiencia de juego y otros haciendo su debut en estos menesteres, pero todos con el mismo entusiasmo, ese que ha sumado seguidores en cada fecha competitiva. Tres selecciones que han logrado hacer difícil distinguir entre periodista, camarógrafo, entrenador o directivo, pues, aunque lógicamente cada cual desea ganar, por sobre todas las cosas priman la hermandad y la camaradería. Excelente regalo por el día de la prensa a esta fiesta de sábado, que, en eso confiamos, llegó para quedarse. Regla Abreo y Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.